segunda grabación la otra no sé qué le pasó pero no se grabó bien bujías de iridio vídeo sobre las bujías de mejor calidad a lo que yo sé sobre la cuestión de los materiales de fabricación el vídeo se hizo porque porque ya he escuchado choco aventuras historias de terror y muchísimos cuentos del mundo quítate tequila nadie sabe nadie supo la verdad de la terrible historia de las almas del purgatorio horrible sobre bujías de iridio que desvilaron motores que fundieron pistones que hicieron agujeros en los pistones o que rompieron bielas o que no sé qué otras cosas todo eso es debido a un mal uso del motor o ya que estaban las últimas o que simplemente le pusiste una bujía que estaba demasiado larga y pegó con el pistón porque pues lo que es la rosca llegó hasta dentro de la cámara de combustión y a la hora de que el pistón subió golpeó la bujía y etcétera etcétera esa es la única manera de agujerear un pistón con una bujía de iridio o con cualquier otra bujía porque pues no no tiene mucho caso el vídeo va a esto desmentir las tonteras que he visto por desgracia en otros vídeos las primeras tonteras que me gustaría matar los sueños de muchos pizzeros y tortilleros yo soy uno de ellos no bueno no soy pizzeros y tortillero pero pues traigo una moto honda 125 que son las que se usan para andar repartiendo igual vale para itálicas dinamos toda la gama de 125 150 y y a veces hasta 200 poniéndole una bujía de iridio a una moto 125 no no va a tener superpoderes no va a llegar a 200 kilómetros por hora ni tampoco le va a ganar los arrancones a una cbr o a una hayabusa 1300 o cosas similares las bujías de iridio simplemente son el iridio es un material que está en lo que son los electrodos de la bujía o sea la punta y en el gancho de la bujía y el iridio en sí es un material precioso que igual que el platino igual que el cobre igual que el oro la plata etcétera etcétera no más que el iridio es mucho más duro y mucho más fuerte y aguanta calor extremo que para esto está pues ya casi hecho a propósito el chiste de esto es porque funciona mejor una bujía de iridio porque es un material que es muy duradero aguanta altas temperaturas es un muy buen conductor de electricidad y gracias a esto hace una mejor chispa quema mejor lo que es el combustible tiene un mantenimiento que no existe o sea simplemente pones la bujía y te olvidas de ella porque duran a lo que vi de las gráficas y a lo que traigo cuatro bujías de iridio en mi chevy tienen más de tres años las he sacado las he limpiado con un trapito húmedo simplemente para quitarle el exceso de hollín nada de estarlas lijando nada de ponerlas en w de 40 nada de nada simplemente quitenle lo negro con un trapo mojado de gasolina o carboclin y es todo el mantenimiento que se le tiene que dar según el fabricante aguantan 120 mil kilómetros las ngk hay otros fabricantes de diferentes marcas denso y otras un poquito fuera de mi presupuesto que si de por si estas ya costaron 120 150 pesos o sea 7 dólares aproximadamente cada una que para mí ya es algo cariñoso para una bujía ya las otras estás hablando de 15 20 dólares o hasta más de cada una cosa bastante restrictiva pero si te pones a pensar que es una bujía que te va a durar 120 mil kilómetros o más simplemente se paga sola diferencias entre una bujía de cobre la cooper la que traen los bochos o traen los bochos los primeros bochos a una bujía de iridio o una bujía de platino el platino el cobre platino y el iridium como te comentaba son materiales preciosos el problema es que el cobre se desgasta químicamente con gasolina y se oxida y es el problema el cobre es muy buen conductor de electricidad pero tiene el problema muy grande que es un metal blando o sea con cualquier cosa se desgasta o se deshace y más si es algo llamado electrólisis o sea electricidad y cualquier líquido corrosivo en este caso gasolina y lo que es el oxígeno que también es corrosivo pasando eso es cobre pasando al platino lógicamente las bujías de platino salieron para mejorar la tecnología el platino ya es un material mucho más duro aguanta dicen por ahí de 5 7 10 mil kilómetros pero los 10 mil kilómetros ya tienes que cambiarlas porque el desgaste del platino se hace por las chispas ya no les afecta tanto lo que son los químicos pero ya la electricidad desgasta el platino o hace un agujerito ahí donde están los electrodos se va va explotando poco a poco y se va carcomiendo el platino y ese es el problema de las bujías si tiene mejor chispas y tiene mejor eficiencia y si tiene muchas mejor prestaciones y etcétera etcétera pero no es un material bueno descubrieron después que no era un material tan eficiente para las bujías la eficiencia de combustible baje aquí una tablita estás hablando de un vehículo de dos mil centímetros cúbicos aproximadamente 2.0 litros podría ser un neón 2.0 un chirisler un chrysler neón 2.0 de cuatro cilindros aquí te da sobre una bujía normal te está dando en condiciones casi óptimas una un gasto de 15.231 kilómetros por litro con bujías de platino te está dando 15 kilómetros punto 646 vas a decir no es mucho sí pero es por litro o sea que en un tanque de gasolina de 60 litros le estás ganando aproximadamente 300 400 metros a cada litro de combustible y eso es platino las bujías de eridio ya aproximadamente es una tabla sobre un vehículo 2.0 no especifica el vehículo pero ya te está dando 15 puntos 760 o sea que si comparas las bujías normales con una bujía de eridio estás ganando casi 550 metros o sea medio kilómetro por litro de ahorro de ahorro de combustible son datos muy volátiles muy aproximados porque lógicamente cada vehículo es un mundo cada motor es diferente y etcétera etcétera pero eso es una de las de las ventajas de estas bujías aprovechando la mejor chispa aprovechando la mejor chispa hay una mejor combustión hay una mejor eficiencia del combustible la otra cosa muy importante es que reducen los gases nocivos debido a que todos los hidrocarburos se queman de manera lo más adecuada posible y las emisiones de carbón y todo eso disminuyen bastante hidrocarburos en el aire y todo eso pues disminuye también te puede ayudar si vives en méxico de efe a pasar la verificación no hace milagros pero si te ayuda regresando al tema del iridium las mujeres de iridio tienen que yo sepa en el mercado unos 5 o 6 años desde que yo las conozco me imagino que tienen como 7 o 10 años o hasta más no sé cuándo llegaron aquí a méxico no tengo la menor idea ventajas ocupa menor voltaje para producir la chispa o sea para producir el salto de chispa entre el positivo y el negativo el positivo es el central de la bujía el negativo es el el ganchito o el garfio como le digan necesita mucho menos voltaje y eso significa que cualquier bujía perdón cualquier bobina aunque esté un poquito en mal estado o bastante gastada va a producir la eficiencia que capaz si le falta a tu carro tu moto o cualquier vehículo podadora de pasto con similar lógicamente el iridio ya les había comentado que son muy duraderos 120 mil kilómetros o aproximadamente lo que equivalga y eso son unas ventajas la otra ventaja del iridio es que aguanta altas temperaturas estás hablando de 2 mil 400 grados sin mucho problema gracias a eso el desgaste es menor y las usan en competencias de arrancones las usan en cosas de carros de alto desempeño etcétera etcétera creo que en nascar están prohibidos y nomás ocupan nomás los dejan utilizar bujías convencionales no 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 Gracias.